Si quieres trabajar y que te paguen mal Tú puedes venir a mi chamba La idea es no morir, te vas a desnutrir Si quieres venir a mi chamba Quiero tener derechos laborales como mis amigas y amigos Quiero cobrar, renunciar y meterles una gran denuncia Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, dabadaba Tragico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, dabadaba Tragico, mi dubi, dubi, bum, bum, bum Te puedo despertar para venirnos a mi chamba Le pido a mi patrón si puedo descansar Que no me recuerdan en casa Tengo un jefe renegón que si sales a tu hora no cobras No cobras Y en el banco un deudón que tengo que pagar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, rabala Si quieres trabajar y que te pare mal Tú puedes venir a mi chamba La idea es no morir, te vas a desnutrir Si quieres venir a mi chamba Quiero tener derechos laborales como mis amigas y amigos Quiero cobrar, renunciar y meterles una gran denuncia Si quieres madrugar, te puedo despertar Para venirnos a mi chamba Le pido a mi patrón si puedo descansar Y no me recuerdan en casa Tengo un jefe renigón que si sales a tu hora no cobras No cobras Y en el banco un deudón que tengo que pagar ahora Chips show Chapa, chapa, drink, la palabra, la verdad, hip, come, doi, 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 moon, 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 moon Chipi, chupi, chapa, chapa, drink, la palabra, la verdad, hip, come, doi, doi, moon